Hola, ¿qué tal? Soy Yandres y bueno, quiero primeramente saludar y mandar un saludo, un beso a toda la gente que me apoya, a todas las fans y bueno, espero que me sigan apoyando, la verdad que acabamos de salir de la primera, bueno, una de las presentaciones y nos salió, yo creo que nos salió muy bien. Bueno, esta semana ha sido como muy llena de sorpresas, llena de cosas nuevas que no sabemos, de repente nos dicen que viene algo y no sé, estamos con esas ganas de saber y no sabemos hasta que pasa y llega el momento, siempre estamos tratando nosotros de pensar qué va a pasar, qué sigue, que la verdad que nos tienen con muchas sorpresas y bueno, ha sido muy difícil prepararse. de esa manera y bueno, con una canción un día antes de la presentación es algo difícil, pero no imposible. Espero me sigan apoyando y les mando un beso a toda la gente que me apoya, a los fans y bueno, sigan apoyando.